Hace tan solamente unos minutitos atrás acaba de salir el nuevo trailer oficial donde se nos da un adelanto en exclusiva del gran combatazo de Ash contra Lionel que se va a estar disputando en las grandes finales del campeonato mundial Pokémon. A continuación vamos a estar analizando en completa profundidad absolutamente todos los fragmentos que tenemos el día de hoy pero no sin antes pedirles que dejen un buen likeazo, que se suscriban al canal y sobre todo las cosas que activen la campanita que me están ayudando una auténtica barbaridad. Dicho y de hecho esto damas y caballeros ahora si podemos ir directamente al análisis del día de hoy. De primeras nos encontramos con el primer fragmento de este trailer exclusivo donde cabe destacar que es un trailer en la primera parte y posteriormente vamos a analizar lo que parecería ser una preview del primer episodio precisamente del capítulo 129 donde esta es la primera imagen donde podemos apreciar al campeón Lionel acompañado de Charizard que lo podemos apreciar por la parte superior de la imagen. Lo podemos ver justamente detrás del campeón y vemos como el actual defensor del título se prepara mentalmente para un combate muy importante en el desarrollo de toda su carrera. Asimismo también se nos introduce un poquito en la mente del campeón puesto que podemos ver sus recuerdos como fue progresando a lo largo de toda su vida y justamente en su infancia podemos ver como combate contra Sonya y vemos que justamente saca su Pokémon característico Charmander que actualmente es un fuertísimo Charizard que sabemos que nunca jamás cayó derrotado. En este caso simplemente es un Charmander y se nos introduce un poquito en como fue su comienzo. Al fin y al cabo ahora si adentrándonos en el combate tenemos las imágenes en exclusiva que son una auténtica locura. Sabemos que del lado izquierdo va a estar el campeón Lionel mientras que del lado derecho del combate tenemos a nuestro queridísimo protagonista donde podemos apreciar a las tres mecánicas. Tenemos la banda Dinamax en el brazo derecho, tenemos el movimiento Z y la mega evolución, la mega pulsera por el brazo izquierdo y obviamente está acompañado de su Pokémon característico Pikachu quien creo yo sinceramente esto es completamente opinión mía pero tiene bastante sentido que Pikachu sea el primer Pokémon que sale a combate por las imágenes que vamos a pasar a analizar a continuación. Y justamente en la siguiente imagen se nos da muchísimo énfasis en torno a la banda Dinamax posiblemente este sea la mecánica principal de nuestro protagonista en el desarrollo de la gran final. Sabemos que estuvo utilizando el movimiento Z contra Steven, utilizó la mega evolución contra Garchomp y muy posiblemente todo parece indicar que la banda Dinamax precisamente Gengar Giga Max va a ser la clave que le va a proporcionar la victoria a nuestro protagonista. O por lo menos esto es lo que parecería ser que podemos ver y apreciar en pantalla en la imagen donde posteriormente vemos absolutamente el equipo, el sexteto principal de nuestro protagonista como todos juntan sus puños, como están todos unidos y están decididos a ir por la victoria. Vimos como Lucario, Pikachu y Sirfech dieron unas auténticas clases de cómo demostrar un fuertísimo potencial pero por otro lado, Dragonite, Dracovic y Gengar se quedaron un poquitín atrás no dieron un auténtico espectáculo como los otros tres Pokémon que acabamos de mencionar. Por el lado de Lionel, esta es la primera imagen que tenemos del defensor del título dentro del combate donde claramente su mecánica principal va a ser en torno a la banda Dinamax que posee justamente en su mano derecha y claramente sus primeros Pokémon que ya están confirmados de manera oficial va a ser ni más ni menos que su característico Charizard quien posiblemente, no creo yo sinceramente, que sea su primer Pokémon a combate ya que sabemos que cuando Charizard toca el terreno del juego prácticamente no cae nunca es que justamente el Pokémon inicial de la región de Canto jamás cayó debilitado así que esto tengámoslo muy en cuenta para el desarrollo de los siguientes sucesos en los episodios que nos competen. Y justamente hablando de equipo de Lionel, se confirman cuáles son los cinco Pokémon restantes que ya lo sabíamos, lo habíamos teorizado anteriormente en el canal con algunos videos y efectivamente se confirma que posee a Rilaboom que ya lo estuvimos viendo en el combate contra Dienta al igual que Dragapult que lo podemos ver por la parte derecha también tenemos a Mr. Rhyme, tenemos a Cinderace y por supuesto tenemos a Inteleon estas son las primeras imágenes de los Pokémon restantes que no conocíamos de Lionel es decir que Ash está plantando un combate muy frenético, un combate muy pero que muy interesante que hace que Lionel tenga que utilizar a su sexteto completo, a todos sus Pokémon para lograr derrotar al actual campeón de la región de Alola mientras que por otro lado nuestro queridísimo protagonista Ash no se va a quedar atrás ni mucho menos ya que va a dar todo de sí para intentar alcanzar su objetivo principal, su meta y así alzarse con el actual título del mejor entrenador de todo el mundo Pokémon sabemos que este es su objetivo prácticamente desde hace 25 años lo viene intentando conquistar y hoy por fin tiene esta gran oportunidad sin embargo mediante las imágenes se nos confirma que Pikachu va a estar muy herido va a estar recibiendo muchísimos movimientos pero aún así el Pokémon de tipo eléctrico continúa estando de pie, continúa estando en el terreno de juego y sin lugar a dudas no se queda para nada atrás pienso yo que Pikachu va a ser una de las claves principales de nuestro protagonista Ash vimos como estuvo luciendo un auténtico combatazo contra el Mega Metagross de Steven y también contra el queridísimo Spiritomb de Cynthia que le estuvo dando muchísimos problemas a nuestro protagonista y pienso yo que sin lugar a dudas la ratita de tipo eléctrico va a dar todo de sí intentando auspiciarle alguna que otra victoria para que Ash acabe alcanzando una pequeñísima ventaja y esa sea la clave determinante con la cual pueda llegar a consagrarse con la victoria o por lo menos esto es lo que pienso yo definitivamente Pikachu en la gran final tiene que destacarse muchísimo por otro lado las diferentes participaciones de los restantes Pokémon de nuestro queridísimo Ash por un lado tenemos a Gengar que aparentemente está ejecutando un bola sombra desconocemos completamente contra qué Pokémon está intentando conectar este movimiento puesto que el trailer es un resumen por así decirlo de los tres episodios completos donde se va a estar llevando a cabo el combate entero así que Gengar de momento no sabemos contra quién está combatiendo al igual que Sirfetch'd pero sin lugar a dudas el patito de tipo lucha está teniendo bastantes problemas vemos cómo se aferra a su puerro sin lugar a dudas no es un Pokémon que se rinde muy fácilmente es un Pokémon que deja todo en combate y definitivamente lo estamos viendo y apreciando en imagen cómo está sufriendo pero sin lugar a dudas continúa de pie y no se va a dejar rendirse ante ningún Pokémon rival al fin y al cabo en algún momento del combate este va a estar intercambiando su puesto con Lucario sabemos que ambos Pokémon se respetan muchísimo tanto Sirfetch'd hacia Lucario como Lucario hacia Sirfetch'd ambos se ganaron el respeto mutuo y en este momento del combate ambos están intercambiando su puesto creo yo que Lucario está entrando al combate y Sirfetch'd está saliendo sinceramente me resulta un poquito bastante extraño que este cambio no sea mediante la Pokéball como lo es siempre ya que Ash dice eh Sirfetch'd volví a tu Pokéball Lucario elijo Lucario vamos tenemos que rematar al Pokémon que tenemos delante por lo cual esto me conlleva a pensar que Sirfetch'd cae debilitado y Lucario va a estar intercambiando su puesto con el patito de tipo lucha seguidamente nos encontramos con Dragonite que está intentando conectar un fuertísimo Cometa Draco o eso parecería ser la animación no sabría muy bien contra qué Pokémon está impactando pero definitivamente estamos viendo un combate aéreo donde Dragonite está claramente sobrevolando el terreno de juego intentando conectar el ataque de tipo dragón y justamente hablando de movimientos de tipo dragón nos encontramos con Dracovic que está intentando acertar el carga dragón que sabemos que es un ataque que aprendió hace medianamente poco en el combate contra Dracena y en este preciso momento lo está ejecutando sinceramente estos fragmentos están sacados como muy fuera de contexto no sabríamos contra quién está combatiendo esto de momento no está del todo claro pero obviamente con el pasar de los días con el pasar de las horas cuando se vaya aclarando toda esta información cuando los filtradores vayan sacando información a la luz claramente lo vamos a tener acá mismo en el canal por eso mismo siempre les digo que es muy importante que estén suscritos al canal y sobre todas las cosas con la campanita activada así no se pierden ninguna notificación en torno al mundo Pokémon por otro lado entrándonos en las gradas se nos confirman que efectivamente las apariciones de antiguos personajes de antiguos amigos de nuestro protagonista quizás son efectivamente reales y en pantalla a pesar de que mi cámara lo está tapando bastante podemos ver cómo Dawn está junto a Koharu y junto a Koharu vemos un espacio en blanco donde quizás a mí sinceramente me da la leve sospecha que puede ser que veamos a otro protagonista o a otra protagonista quizás vemos a Serena vemos alguna que otra participante de la temporada actual de Pokémon Viajes hay muchos rumores que quizás también aparezca May en torno a esta gran final del campeonato mundial Pokémon ya que sabemos que a la entrenadora le gustan muchísimos cómo se desarrollan los combates al fin y al cabo de momento la única confirmada es la protagonista de la cuarta generación Dawn que está acompañadísima junto a Koharu a esto también lo mira el profesor Oak desde la comodidad de su laboratorio o eso es lo que parecería ser puesto que por la parte de detrás del profesor podemos apreciar los colores y la ala de Neuberg justamente por acá podemos ver el moradito con el negro y esto parecería ser que es un Snorlax o algo por el estilo de Snorlax característico de Ash la relevancia de esta imagen es que el profesor Oak está disfrutando el combate se lo ve justamente con una sonrisa en su rostro como que está definitivamente disfrutando de lo que está viendo y cómo se está desempeñando nuestro queridísimo Ash en la gran final de todo el campeonato mundial Pokémon a todo esto nuestro protagonista Go por si alguien se lo preguntaba no va a estar en el estadio, no va a estar disfrutando, no va a estar viendo el combate entero sino que va a estar intentando alcanzar su objetivo principal que es ir a intentar capturar al Pokémon legendario Mew ya que este es su objetivo principal dentro del proyecto que conlleva su nombre así que efectivamente tanto a Grooke como a Gou no los vamos a estar viendo dentro del estadio por lo cual esto reafirmaría la teoría de que Koharu va a estar acompañada de Dawn, de Mei, de Serena va a estar acompañado de las diferentes compañeras de Ash a lo largo y ancho de todas sus antiguas temporadas también recordemos la posibilidad de que también puede llegar a aparecer Misty puede llegar a aparecer Brock hay tantos tantísimos personajes que pueden llegar a regresar a Pokémon así que estemos muy atentos a las últimas novedades a partir de esta imagen es donde la cosa se pone bastante peliaguda puesto que acá se nos aporta un montón de información de primeras podemos ver a nuestro protagonista Ash claramente con una animación muy enfocada sobre su cara puesto que claramente se puede llegar a venir un clímax se viene un momento determinante en el combate y mediante la paleta de colores podemos afirmar que efectivamente hay un Pokémon Dynamax dentro del terreno de juego sobre este Pokémon Dynamax o este Pokémon Gigamax vamos a estar hablando con el pasar de los días porque es muy muy pero que muy interesante ya que hace unos días atrás se estuvo filtrando las primeras imágenes del combate donde por un lado veíamos a Lionel acompañado de un Dynamax y por el otro lado también a nuestro protagonista veíamos como ambos entrenadores estaban rodeados de una paleta tirando al moradito, tirando al violeta lo cual hacía claramente una gran referencia hacia un Pokémon Dynamax dentro del terreno de juego así que estemos muy atentos a que posiblemente en este mismo instante podríamos llegar a confirmar que Gengar Gigamax se encuentra dentro del terreno de juego mientras que por el lado del campeón y defensor del título también podríamos llegar a apreciar que si no es Gengar Gigamax podríamos ver, no sé, a Sindra es Gigamax podríamos ver a Inteleon Gigamax recordemos que el filtrador dijo que muy posiblemente en torno a la opción del Gigamax veamos a los iniciales de la región de Galar al fin y al cabo esto lo vamos a hablar y lo vamos a aclarar con el pasar de los días precisamente el día de mañana o pasado vamos a introducirnos completamente en esto pero de momento en estas imágenes se nos confirma que efectivamente ambos entrenadores de frente actualmente en el terreno de juego poseen un Pokémon Dynamax o en su defecto un Pokémon Gigamax no sabemos de quién, no sabemos cuál no sabemos si Sindra es Gigamax, si Inteleon es Gigamax si Pikachu es Gigamax, si Gengar es Gigamax hay muchísimas, hay tantas, tantas opciones y por eso mismo es que le quiero dedicar un video en exclusivo para que analicemos y veamos en completa profundidad cuál podría llegar a ser por eso mismo los invito a que estén suscritos al canal y con la campanita activada para que no se pierdan ningún tipo de nueva novedad luego de esto también se nos da un pequeño flashback en torno a nuestro protagonista en cómo recuerda sus inicios cómo conoció al Pokémon de tipo eléctrico Pikachu cómo fue su amistad desde el comienzo que empezaron justamente con el pie izquierdo pero actualmente se encuentran en la gran y disputada final del campeonato mundial Pokémon enfrentándose contra definitivamente el mejor entrenador de todo el mundo o eso es lo que nos explica el propio anime ya que Lionel jamás cayó derrotado y esto lo podemos apreciar en estas imágenes donde también se nos aporta un montón de información puesto que podríamos llegar a confirmar que en este preciso instante hay claramente una explosión en el terreno de juego y claramente un choque de movimientos muy fuertes y de primeras la paleta de colores también puede llegar a enfocarse un poquito más al Dinamax ya que claramente los colores giran un poquito más hacia el morado hacia el violeta tan característico de un Pokémon Dinamax o Giamax mientras que lo mismo sucede en la imagen de Ash pero acá hay algo muy característico que me dijo mi moderador Greg que sinceramente yo no me había dado cuenta y es sumamente relevante que veamos que en esta imagen de Ash no posee su gorra característica y sabemos que siempre que nuestro protagonista no tiene su gorra la tiene el Pokémon de tipo eléctrico intentando desarrollar el movimiento Z tan característico de Pikachu estamos viendo lo que parecería ser un choque entre movimiento Z y Dinamax o Giamax por parte de Leonel quizás este sea el movimiento perfecto que necesita dar nuestro protagonista para lograr derrotar a Charizard Giamax y así es como Ash puede llegar a alcanzar la victoria sinceramente sería bastante épico ver un combate de 6 contra 6 completo en 3 capítulos donde ambos campeones utilicen sus mecánicas al completo y el gran clímax del combate sea el choque de combate entre Pikachu con movimiento Z contra el Charizard Giamax de nuestro queridísimo actual defensor del título de Leonel sinceramente señoras y señores damas y caballeros yo quisiera que ustedes me pongan en la cajita de comentarios qué es lo que opinan al respecto en torno a todo el análisis que estuvimos viendo y haciendo el día de hoy cuál piensan que va a ser la mecánica principal que va a estar dominando el actual encuentro en que Leonel va a estar utilizando a Charizard Giamax o quizás a uno de sus iniciales de la región de Galarra por otro lado también quiero que me comenten cuál piensan que va a ser la mecánica principal que va a estar utilizando nuestro protagonista Ash en la actual final del campeonato mundial Pokémon todas estas cositas las voy a estar leyendo en la cajita de comentarios damas y caballeros señoras y señores por el día de hoy me voy a pasar a despedir les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós Chau Chau Chau